Quiero beber el amor, que me sirva en otro alcohol, que sabe amargo, limón y tequila en mi canción. Pásame mamito con mezcal, pásame mamito una loja, pásame tequila, un poco de cariño y ya. Pásame mamito con mezcal, pásame mamito una loja, pásame mamito una loja, pásame y es lo que va a pasar mañana.